El lunes 29 de junio, en los Laboratorios Integrados de Ingeniería de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se llevó a cabo el Seminario de Compresores, organizado por la carrera de Ingeniería en Electromecánica del Instituto de Ingeniería y Agronomía. Queremos introducir a muchos estudiantes, a gente de la comunidad técnica de la zona, en el tema de los compresores, porque sabemos de la importancia de generar bien aire comprimido, de tener buenos sistemas de tratamiento de aire comprimido, y más allá de la teoría, algunos saberes que tienen que ver con la práctica de una buena instalación de aire comprimido, un buen tratamiento del aire comprimido, que es estrictamente útil dentro de la industria. Con las exposiciones de Federico Palavecino, de Atlas Copco, y Cristian Piscitello, de Tecnología Integral Sociedad Anónima, el seminario se centró en el desarrollo de los distintos tipos y usos de compresores en la industria. Y bueno, llegamos a un acuerdo para dar la charla acá, la idea es poder acercar los conocimientos de compresores a la facultad, que es un tema que por ahí no forma parte de una cátedra completa, sino que se ve en alguna cátedra en particular, y es interesante conocerlo, acercar la industria a la facultad, que a veces es complicado. ¡Gracias!